Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy Gabriela Sandoval y el día de hoy vamos a resolver un problema de un intercambiador de calor de placas. El problema es este que vemos acá en este enunciado en verde, que dice así Se desea refrigerar un mosto que se encuentra a 25 grados Celsius para llevarlo a un tanque encamisado donde se producirá su fermentación a una temperatura controlada de 16 grados Celsius. Para llevar a cabo esta refrigeración se alimentan 20.000 kilogramos por hora de mosto a un intercambiador de calor de placas que opera en paralelo y cuya distribución fluido caliente-fluido frío es 1 a 1 utilizando agua a 3 grados Celsius como fluido refrigerante. Si la temperatura a la que el agua abandona el intercambiador es 14 grados Celsius nos piden calcular el caudal de agua de refrigeración, los coeficientes de transferencia de calor y el número de placas térmicas. Y aquí están los datos tanto de las placas de este intercambiador de calor como para el agua y para el mosto. Y vamos a proceder en este momento a tomar esta información y desglosarla en esta tabla que yo tengo ya previamente construida. El fluido frío es agua y el fluido caliente es el mosto. La temperatura de entrada del fluido frío es 3 grados Celsius y la temperatura de salida es 14. Por otro lado el fluido caliente ingresa a 25 grados Celsius y sale a 16. ¿Por qué? Porque 16 es la temperatura controlada la que se va a producir la fermentación. Bien, que otra información es que se alimentan 20 kilogramos por hora de mosto. Y si yo lo quiero... 20.000, perdón. Y si yo quiero trabajar en esto en segundos en vez de horas, recuerden que una hora tiene o es equivalente a 3.600 segundos. Sí, con eso el flujo másico es 5,56 kilogramos por segundo. Vamos con las propiedades importantes que son la conductividad térmica para el fluido frío que es el agua es 0,58 watts partido en metros grados Celsius y para el fluido caliente es 0,52. Mismas unidades. También tenemos la densidad que para el fluido frío es 1000 y para el fluido caliente es 1030 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad dinámica la dan en milipascales, por lo tanto la podemos escribir en pascales por segundo, milipascales por segundo. La viscosidad del agua es 1 por 10 elevado a menos 3 y para el mosto es 1,2 por 10 elevado a menos 3. Y a mí me gusta trabajar, me gusta mucho trabajar en notación científica porque me gusta trabajar por los decimales, por lo tanto yo lo voy a dejar aquí en decimales. Tenemos la capacidad calorífica o el calor específico para el agua que es 4,185 kilogramos por segundo. Yo lo anoto en yaul partido en kilogramos grados Celsius y este calor específico para el mosto es 4,060 yaul partido en kilogramos grados Celsius. Bien, y esa es toda la información que nos entrega el enunciado sobre los fluidos fríos y calientes. Ahora, sobre el sistema, tenemos el ancho de la placa que es 25 centímetros. Tenemos el espesor de juntas, que es este valor B que está acá, que es 5 milímetros. La longitud L de estas placas que es 75 centímetros. Y aquí está el E que es el espesor de la placa que si se fijan aquí nosotros tenemos que estas placas son de acero inoxidable que son de 75 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho por 1,5 milímetros de espesor. Entonces, y la conductividad térmica de estas placas es de 16 watts partido en metros grados Celsius. Y tenemos también el área de la placa que es 0,165. Y esta información, ¿por qué es relevante? ¿Por qué la entregan? Porque como estas placas tienen ciertas rugosidades, ¿cierto? Para poder calcular y además no se ocupa toda la placa completa, porque ustedes han visto que hay ciertos orificios por donde circula el fluido, ¿cierto? Entre las placas, por lo tanto, este es un dato extra que necesitamos tener del enunciado. Bien, voy a borrar esto para tener espacio para escribir algunas ecuaciones. Primero, sabemos que el calor se calcula como un M C sub P delta T, por lo tanto, a partir de, para el fluido caliente podemos calcularlo porque tenemos toda la información. Que sería este M por el C sub P de este fluido, dividido en la diferencia de temperaturas, ¿cierto? Y entonces el calor total intercambiado en este sistema es 2.506 watts. El M punto por el C sub P, es un dividido, es por M C sub P por delta T, ahí sí, 203.000 watts. Y considerando que estamos trabajando en un sistema adiabático, ¿cierto? Podemos asumir que estos calores son iguales. Y, por lo tanto, para poder calcular el M, lo que tenemos que hacer es, y les voy a escribir la fórmula acá. Voy a trabajar con un número más grande, ¿cierto? El calor es igual a este calor Q punto, ¿cierto? Sería este calor, es igual a este M punto por C sub P por delta T, ¿cierto? Vamos a escribir delta T porque sabemos que es delta T, que es la diferencia de temperaturas de entrada y salida, ¿cierto? Y entonces acá nosotros podemos definir que, quiero ocupar un implica, que este M punto, este M punto, entonces, va a ser igual a el calor Q punto, dividido en C sub P por este delta T positivo, ¿ya? Y entonces vamos a ocupar esta ecuación para poder calcular este M, que sería este calor, dividido en C sub P por un delta T positivo, que sería, en nuestro caso, 14 menos 3, la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, ¿cierto? Ese es el valor positivo para el fluido frío. Y con eso calculamos que nuestro M punto en kilogramos por segundo es 4,41 kilogramos por segundo, ¿ya? Y esta la voy a correr hacia abajo porque no la vamos a seguir utilizando. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de resolución? Porque ahora lo que nos piden, ¿cierto? Es que calculemos el número de placas térmicas, calculemos primero los coeficientes de transferencia de calor, el H para el frío frío y el H para el frío caliente, que yo ya armé aquí una tabla que me va a ayudar a hacer una iteración, ¿cierto? Y esto ya les voy a explicar cómo funciona. Y entonces lo que nosotros sabemos es que para calcular U necesito, ¿cierto? Los coeficientes H. ¿Y cómo calculo este U entonces? Les voy a escribir la ecuación para el cálculo de U. En un tamaño de letra que se note bastante bien. ¿Ya? Este factor U es igual a 1 partido en la resistencia. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a hacer es calcular la resistencia, que es 1 partido en U. Y las resistencias a la transferencia de calor, si ustedes lo recuerdan, se calculaban como 1 partido en H para el fluido frío, por ejemplo, más 1 partido en H para el fluido caliente. Y podemos considerar estos factores de ensuciamiento, pero además necesitamos incluir la resistencia, la transferencia de calor por conducción, que sería el espesor de la pared dividido en su conductividad térmica. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es, esto es dato, si se fijan acá tenemos el espesor y tenemos el K, por lo tanto aquí voy a agregar un E partido en K, que sería watts, que me quedaría en metros cuadrados, no, grados Celsius partido en watts, lo cierto, fue un lapsus. Grados Celsius partido en watts. ¿Ya? Y entonces, lo vamos a dejar sin relleno, y nuestro E partido en K es S dividido en S. Y listo, tenemos calculada la resistencia, que si se fijan es un número bastante chiquitito, para la conducción, y nos va a faltar entonces en este, para este coeficiente global, estos H, que son los que vamos a ir calculando en función del número de Nussel. Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo se calcula el número de Nussel? Bien, entonces para calcular estos factores H, necesitamos la definición del número de Nussel, ¿cierto? Lo siento. Y les voy a escribir aquí, les voy a recordar, ¿cierto? Les voy a recordar la ecuación del número de Nussel. El Nussel se define como H partido en K por, en este caso, un diámetro equivalente que, en nuestro caso, lo vamos a calcular acá, que equivale a dos veces el espesor de juntas. Esto es para intercambiar los de calor de placa, ¿cierto? Dos veces el espesor de juntas, que era este valor B. ¿Ya? Bien. Y, entonces, teniendo el coeficiente K del fluido, que son estos valores que están acá, teniendo este espesor de juntas y el valor del número de Nussel, puedo calcular, entonces, el coeficiente H. Ahora, como nosotros calculamos ese número de Nussel, vamos a asumir que estamos trabajando en un régimen turbulento y vamos a ocupar la ecuación más utilizada para el flujo turbulento, que es la siguiente, 0,374 por el número de Reynolds elevado a dos tercios y por el número de Prantl elevado a un tercio. Sí, esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el número de Nussel para el fluido frío y para el fluido caliente. Así es que, esta ecuación en particular la voy a dejar acá. bien, y entonces, lo único que nos está faltando para poder continuar es el cómo nosotros calculamos el número de reinos. El número de reinos que ustedes habrán visto en alguno de los videos, pero lo voy a escribir acá con una letra también grande. El número de reinos cuando estamos hablando de este fluido que va entre placas, se calcula como un G que es una densidad de flujo, cierto que vamos a notar acá que es el flujo másico dividido en el área que atraviesa este fluido, ya, que va a ser esa área de la sección transversal, ya vamos a llegar ahí. El Reynolds va a ser este G partido en N aquí necesito va a ser este G dividido en N con N el número de canales de circulación para el fluido frío y para el fluido caliente por este diámetro equivalente y todo esto dividido en un área de una sección transversal que va a atravesar el fluido. entonces aquí voy a tengan en mente ese reino voy a dibujar voy a hacer lo que pueda voy a dibujar dos placas este en realidad piensen que cierto este espacio de acá es una placa y la otra cara de este cubo es la otra placa y el ancho de este cubo sería básicamente el espesor de juntas ya se parece más a la placa que ahí sí esto se parece más a una placa que a mí me gustaría tener entonces ambas caras de este rectángulo o este cubo rectangular son una placa una placa térmica el ancho de esta de esta pared sería el espesor de juntas cierto porque aquí no estoy considerando el ancho de cada placa o el espesor de cada placa pero lo que me interesa es que ustedes puedan observar que el fluido va a atravesar esta sección esta sección que está acá voy a dibujar a ver si es que puedo una flecha básicamente es esa sección ya la que atraviesa el fluido entonces es esta sección transversal la que necesitamos calcular que se calcularía como el espesor de juntas que está acá por el ancho de la placa entonces este AC sería el espesor de juntas que es B por el ancho de la placa que sería este valor A y eso nos queda 1,25 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados ya y eso sería este AC que se calcula acá ahora ¿cómo se calcula este G? yo les dije que ese G se calcula como este el M punto que sería este valor que está acá dividido en el área de esta sección transversal ya entonces para el fluido frío este G o esta densidad de flujo másico sería 3527 3528 más o menos vamos a dejar los 100 decimales y para este fluido caliente sería entonces este M punto dividido en esa misma área de la sección transversal ya 4444 kilogramos partido en metro cuadrado segundo si con eso tenemos el G que es este que necesitamos para calcular el número de reyes perdón perdón que aquí me equivoqué este tiene que ser una viscosidad dinámica la viscosidad dinámica del fluido o del fluido caliente ya me equivoqué y dirigido bien entonces vamos a necesitar también la sección para el número de reinos y antes de continuar que nos falta calcular aquí el número de prantil recuerden que el prantil es un número dimensional y lo vamos a necesitar para unirse por lo tanto escribamos acá el número de prantil que es c sub p por mu partido en k c sub p por mu dividido en k y esto es tanto para el frío como para el fluido caliente y lo vamos a dejar con tres decimales a la vista pero básicamente vamos a ocupar todos los decimales bien vamos a hacer un break con como calculamos el h no vamos a listo con esta información si se fijan para calcular el número de reinos necesito el número de canales ya sea para el frío o para el frío caliente vamos a empezar yo voy a plantear que yo quiero partir con 16 ya y voy a voy a partir con 16 canales para el fluido caliente y para el fluido frío ya entonces el reynolds para el fluido frío sería g partido en n es decir g este g que está acá y lo voy a bloquear porque voy a seguir ocupando después si quiero seguir igual ese mismo valor dividido en n que sería el número de canales del fluido frío por d e cierto que es este valor que tengo acá y también lo voy a bloquear que es el valor que necesito ocupar siempre y todo esto dividido en la viscosidad dinámica del fluido frío y la viscosidad dinámica del fluido frío está ahí que también la voy a bloquear para que no se mueran ya entonces para 16 canales del fluido frío el reynolds es 2200 que es un régimen turbulento cuando hablamos de un flujo a través de placas dijimos que turbulento era mayor a 400 así que ya aquí tenemos perfectamente un régimen turbulento vamos a hacer el mismo cálculo para el reynolds del fluido caliente recuerden g del fluido caliente partido en el número de canales vamos a fijar este g por el de que está aquí y todo esto dividido en la viscosidad dinámica del fluido caliente que también voy a fijar y para el fluido caliente con 16 canales de circulación el valor es 2315 ahora recuerden que estamos trabajando en un flujo en paralelo aquí está el enunciado y dice que opera en paralelo lo que quiere decir que opera en paralelo que ingresa toda la corriente de ya sea el frío frío o el frío caliente por un espacio del intercambiador se distribuye de manera uniforme por todas las placas por todos los canales de circulación y luego se une todo y sale todo junto por el otro lado del intercambiador ya bien podemos calcular el número de Nussle utilizando este Reynolds aquí está como sería 0,374 por el Reynolds que acabo de calcular elevado a 2 tercios perdón por hoy disculpen esto multiplicado por el número de Prantil que dibujo acá vamos a fijarlo y esto está elevado a un tercio recuerden que es importante fijarlo porque yo acá ya tengo hartos espacios porque voy a hacer una iteración y entonces voy a tener que calcular este número de nuevo para un nuevo número de canales de circulación ya eso es lo que va a ir variando entre filo y fila listo tengo el número de Nussle para el fluido frío y voy a calcularlo para el fluido caliente si si se fijan considero el número de Reynolds del fluido caliente considero el número de Prantil del fluido caliente y la exactamente la misma correlación para el número de Nussle bien teniendo el número de Nussle ahora puedo calcular el h cierto que va a ser el Nussle por el K dividido en D para el fluido frío Nussle por K del fluido frío ya dividido en D y este Nussle vamos a dejar fijo y el C11 también ya para el fluido caliente el H 7100 y para el fluido caliente perdón será para el fluido frío y para el fluido caliente lo mismo es 7178 bien ahora calculemos el 1 partido Nussle como se calculaba el 1 partido Nussle 1 partido en H más 1 partido en H ya más el E partido en K es igual a 1 dividido en el H de frío frío más 1 dividido en el H de frío caliente más este E partido en K que tenemos acá listo y con eso entonces podemos calcular el coeficiente global de transferencia de calor que es 1 partido 1 ¿cierto? o sea 1 partido en el valor que habíamos calculado 1 partido en la resistencia R ¿sí? y ahora con el Loo podemos calcular el área total pero para poder calcular esta área total nos vamos a tener que devolver un poco en términos de los conceptos ¿ya? y voy a mover estas ecuaciones para acá y yo creo que en este espacio puedo trabajar en un espacio que me voy a borrar bien cuando nosotros empezamos a estudiar intercambiadores de calor y para este intercambiador de placas en particular sabemos que el calor se calcula de forma muy similar a como lo calculábamos con intercambiadores de carcasa y tubos es decir el coeficiente de transferencia de calor perdón la tasa de transferencia de calor este u es igual a el coeficiente global de transferencia de calor por el área total de intercambio por un f y por una diferencia de temperaturas media logarítmica información extra que necesitamos es que este f depende de las NTU y de la diferencia de temperaturas del fluido caliente entonces vamos a definir las NTU cierto las NTU las vamos a definir voy a ganar el azul voy a ganar el amarillo bien estas NTU las vamos a definir como la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura de este fluido caliente a la salida ese valor es positivo y esto dividido en la diferencia de temperaturas media logarítmica y esta diferencia de temperaturas media logarítmica es relativamente bueno ya sabemos como se calcula cierto tenemos un delta T vamos a asumir que esta va a ser la posición de entrada esta va a ser la posición de salida ya y vamos a tener que por acá ingresa el fluido frío entonces sería la temperatura de ingreso del fluido frío y por acá va a salir el fluido frío y como esto tiene que funcionar en contracorriente por aquí va a salir el fluido caliente y por acá va a entrar el fluido caliente entonces nuestro delta T1 nuestro delta T1 va a ser igual a esta diferencia de temperaturas de entrada es decir la temperatura de salida la más positiva la más positiva la diferencia la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío ese va a ser nuestro delta T1 ya y nuestro delta T2 va a ser acá que sería la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido frío temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido frío entonces estos delta T se definen como estas diferencias delta T1 y delta T2 se definen para un intercambiador que funciona en en contrafluo quiero que calculemos entonces este delta T1 y este delta T2 entonces el delta T1 lo vamos a calcular como la diferencia de temperaturas del fluido caliente a la salida salida menos la temperatura del fluido frío a la entrada cierto y el fluido el delta T2 va a ser la temperatura del caliente a la entrada menos la temperatura del frío a la salida caliente entrada menos frío salida 13 y 11 entonces nuestro delta T medio logarítmico que ustedes ya saben es delta T1 menos delta T2 dividido en el logaritmo de delta T1 partido en el delta T2 0.75 0.75 y con esta información nosotros podemos calcular este F pero desde una tabla que es la tabla que les voy a mostrar acá entonces dependiendo del sistema de pasos que en este caso el enunciado nos dice que es distribución fluido caliente fluido freo unos a uno entonces en esta tabla la curva que nos importa es esta que está acá y las NT1 nos dieron 0.75 es decir estamos en algún espacio por acá y si intersectan ustedes esa curva del 1.1 con el 0.75 yo calculo un F de 0.98 aproximadamente que se ubica por este lugar ya ustedes pueden calcularlo también con esta información entonces yo digo que el F es 0.98 bien esto lo voy a borrar porque ya no me sirve tenemos el F y tenemos toda la información y si se fijan ahora podemos calcular el área total necesaria a partir de esta ecuación y vamos a colocar esto en el K es un poco lenta la ejecuta de alta eso entonces esto implica que el área de transferencia va a ser igual a este esta tasa de transferencia de calor que tasa o tasa de transferencia de calor ¿cierto? dividido en el coeficiente global de transferencia de calor por el F por el delta T medio logarítmico ¿sí? y ya tenemos toda esa información tenemos el Q punto que es el calor total intercambiado que es ese valor que está ahí tenemos el coeficiente global que es este que estamos iterando ¿cierto? en base a los coeficientes H el F que lo acabamos de definir a partir de tabla y el delta T medio logarítmico que acabamos de calcular entonces esta área total va a ser este calor intercambiado que yo voy a fijar dividido en U que es el coeficiente global que acabo de calcular acá por el F que es este valor de tabla que lo voy a arreglar un rato que es 0.98 no 98 y por este delta T medio logarítmico que es 11.97 que también voy a fijar aquí arreglamos que es 0.98 bien entonces el área total necesaria nos dice que es 6.47 ¿ya? este es el área total del intercambiador y esta área total se calcula como el número de placas térmicas que es este N por el área de cada placa ¿cierto? entonces nosotros consideramos que esta es área total dividido en el área de cada placa que está aquí en verde 0.165 y quiere decir que necesitamos 39.21 placas térmicas claramente nosotros no vamos a comprar 39.21 placas sino que vamos a comprar si es que eso fuera lo que necesitáramos y espero que esto debiera ser 40 ¿ya? debiera necesitar 40 placas térmicas y el número de canales siempre es el número de placas más uno ¿ya? el número de placas más uno es decir necesito 41 canales y vamos a calcular el número de canales de ya puede ser del fluido frío o caliente vamos a estimar que va a ser del fluido frío este valor dividido en 2 claramente no van a ser 20.5 canales sino que tiene que ser un número entero ¿cierto? redondear más sin decimales es decir 21 canales para perdón hay 21 canales para este fluido frío y entonces sería las N menos NC 20 canales para el fluido caliente ya estos son todos números enteros voy a achicar estos espacios para poder mostrar esta tabla en una única pantalla aquí este no lo puedo sacar los decimales porque en este momento no los necesitamos y también eso me va a ayudar a trabajar con celdas más pequeñas ya y entonces vamos a les voy a explicar cómo ítera uno bien entonces yo dije voy a trabajar con 16 canales para el fluido frío y la verdad es que el cálculo dice que no que no pueden ser 16 tienen que ser 21 entonces lo que yo voy a hacer es darme este valor que está acá de 21 canales para el fluido frío y 20 canales para el fluido caliente y voy a calcular nuevamente todo claramente no me voy a poner a escribir todas las ecuaciones de nuevo sino que simplemente voy a copiar lo que está ahí y lo voy a pegar acá ya y si se fijan se calculó de nuevo el Reynolds para mayor número de placas el Reynolds es más pequeñito ya el número estos coeficientes de transferencia de calor si se fijan son más grandes el coeficiente total de transferencia de calor disminuyó un poco el área aumentó el área necesaria C25 esperen hubo un lugar donde no está aquí es el área no la bloquee correctamente entonces ya no necesito 40 placas 40 placas térmicas sino que necesito 45 ya y con esas 45 placas térmicas tengo en realidad 46 canales que me dice que van a ser 23 del fluido frío y 23 del fluido caliente y si se fijan esta no son ni parecidas a esta entonces vamos a agregar dos columnas más que nos van a indicar la diferencia relativa para el fluido frío y para el fluido caliente y cuando llegue a cero en ambas voy a dejar de iterar es decir este menos este dividido en y voy a confiar más en mi valor final porque fue calculado que en el valor inicial porque el valor inicial es un valor que yo medí y de manera muy arbitraria ya entonces es la diferencia entre estos valores dividido en el calculado ya entonces aquí la diferencia es de un 24% y acá es de un 20% y en el caso de recién ya es más pequeñito es de un 9% y de un 10% para mí sigue siendo un valor alto por lo tanto voy a probar con 23 canales para el fluido frío y 23 canales para el fluido caliente y se calcula todo nuevamente y llego a errores más pequeños voy a dejar este en porcentaje ya y ustedes van a ver que lo que yo quiero es llegar a un 0% de error ya voy a copiar voy a pegar ahí ya llegué a un 0% para la placa fría ahora ya no y aquí llegué a un 0% y voy a copiarlo de nuevo y si se fijan continúo con ese 0% voy a borrar esto lo necesito y entonces lo que yo tengo es que esto se estabiliza para 26 canales para el fluido frío y 25 canales para el fluido caliente 26 canales para el fluido frío y 25 para el fluido caliente eso se traduce en 51 canales de circulación y 50 placas térmicas ya entonces la respuesta a cuántos en el enunciado decía el número de placas térmicas bien lo que yo voy a necesitar son 50 placas térmicas y los lo otro que nos preguntaban los coeficientes de transferencia de calor el h para el fluido caliente 5137 y podría darle más decimales si ustedes quieren y para el fluido caliente sería 5328 coma dos si bien chicos esto era lo que tenía preparado para hoy es un paso a paso lento pero una vez que se entiende el poder ejecutar esta tabla de iteración es súper sencillo ya espero que se haya entendido el video cualquier duda no pueden consultar no pueden no pueden no pueden no pueden no pueden Gracias.